Así pues, podemos resumir que la relación matricial de tensiones y deformaciones es que el vector de deformaciones es igual a una matriz determinada que multiplica al vector de tensiones, definido por sigma 1, sigma 2 y tau sub 1, 2. Esta expresión se puede simplificar quedando una expresión sencilla como esta, donde la matriz de deformaciones es igual a una matriz S que multiplica a la matriz de tensiones. S es lo que denominamos la matriz de flexibilidad. Si esta matriz se expresa de forma inversa, es decir, matriz de tensiones es igual a la inversa de la matriz de flexibilidad o matriz S por la matriz de deformaciones. La inversa de la matriz de flexibilidad o matriz S es la que denominamos matriz Q o matriz de rigidez, quedando una expresión general sencilla que establece que la tensión o la matriz de tensiones en una lámina de esta naturaleza es igual a la matriz de rigidez por la matriz de deformaciones, que si comparamos con la ley de Hooke general o básica es exactamente idéntica, es la expresión generalizada de la ley de Hooke. En base a la información descrita en esta presentación podemos concluir lo siguiente. El empleo de los materiales compuestos en ingeniería fomenta el desarrollo de modelos que permitan diseñar y calcular de forma óptima las características de estos materiales. Partiendo de la información de los componentes del material compuesto, que son fundamentalmente la matriz, su módulo de tracción, cortadura y módulo de pasón, del refuerzo exactamente igual, módulo de tracción, cortadura y refuerzo y la geometría o tipología de la lámina, ángulo formado por las fibras, en el caso que hemos estudiado ángulo nulo y la fracción en volumen de fibras, es posible estimar las relaciones tensión-deformación que rigen el comportamiento de esta lámina, de tal manera que deformaciones en la dirección 1-2 es igual a la matriz de flexibilidad S por tensiones en la dirección 1-2, o la matriz o la expresión inversa de dicha ecuación que establece que la tensión o la matriz de tensiones en la dirección 1-2 es igual al producto de la matriz de rigidez Q por la matriz de deformaciones en la dirección 1-2, teniendo en cuenta que la matriz Q es la inversa de la matriz S y teniendo en cuenta que la matriz S es una matriz de 3 por 3 términos, cuyos valores se obtienen a partir de las características mecánicas según las expresiones que vemos en la transparencia, que permiten calcular el módulo en la dirección 1, módulo en la dirección 2, cortadura en la dirección 1-2 y los módulos de pasón en la dirección 1-2 y 2-1.